sean todos bienvenidos amigos de games and more el día de hoy queremos hacer un unboxing la verdad que es un unboxing no con tanto parafernalia debido a que es un accesorio más que nada que no hacía falta para cierta consola quiero mostrarles algo que adquirí hoy día de hoy la verdad que me hacía un poco de falta porque lamentablemente en la consola la que les mostré hace un tiempo atrás que se trata de la consola del neo geo mini esa consola al momento que tú la quieres viene sin controles por ende es que nosotros el día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing que la verdad no va a ser no hacer nada del otro mundo sino que vamos a mostrarles a ustedes esto que es un pad de neo geo mini lo adquirimos el día de hoy para ustedes chicos así que el unboxing empieza ahora ya bueno chicos a los que nos conlleva acá queremos mostrarles lo que es el control el pad original no es cierto de lo que es de la neo geo mini queremos hacer este pequeño unboxing más que nada mostrarles cómo es el pad no es cierto que nos ofrece como una opción para poder jugar en nuestra consola de neo geo recordemos que la consola de neo geo viene sin pat sin controles debido a que la consola nos muestra una forma de jugar muy particular que es como antiguamente las máquinas arcade no es cierto que tiene esta pequeña palanjita no es cierto los cuatro botones de la máquina original arcade no es cierto de lo que fue neo geo y entonces nos obliga a jugar de esta manera no es cierto entonces hay personas hay muchas personas que de esta manera no van a poder jugar por el simple hecho de la motoresidad fina o de la mano de las manos no es cierto que no partamos que no todos tenemos el mismo tamaño de manos entonces hay personas que se le va a complicar bastante el hecho de que van a tener que jugar en esta consola tan pequeña con lo que es la palanca no es cierto en esta mini palanca y los botones que son estos de acá no es cierto que son bastante pequeños entonces lo que nos ofrece en este caso la consola también es comprar por separado no es cierto que son los controles de neo geo en este minuto vamos a hacer un vamos a mostrar entonces como les decía este pequeño este pat que la verdad que yo lo vi en fotos solamente así que se los quiero mostrar ahora ustedes vamos a hacer este pequeño unboxing y contarles que hay dos controles dos pat que es el blanco y el negro en este caso yo en este en esta ocasión me fui por el blanco para salir de lo común recordarles también que hay dos 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 versiones de la neo geo que es la energía internacional que es la que trajo usa estados unidos por decirlo así y la versión de japón que es la consola en el fondo es la misma consola solamente que varía en algunos títulos por ponerle un ejemplo la versión americana que es ésta viene con más títulos de metal slab y la japonesa viene con mayores títulos de los que son juegos de pelea que son los de king of fighters así que viene con más aquí los fighters para los fans de los juegos de pelea una muy buena opción que opten por la versión japón ya como estamos viendo acá no es cierto nuestro control estamos viendo el contenido no es cierto que es nuestro mini pad acá viene un instructivo no es cierto el cómo conectarlo verdad el orden de los botones vamos a mostrar a la cámara está bien el orden no menos de los botones no es cierto el cómo conectarlo y más que nada un pequeño instructivo para aquellas personas que no obviamente no sepan nada de la consola pero la verdad que es conectarlo yo creo que explicar y conectar ya la consola tiene opción para conectar dos mandos ya que para que puedan jugar ambas personas no es cierto en ambos costados costado izquierdo costado derecho acá en ese costado es donde nosotros vamos a colocar nuestro pato para el lado hasta nuestro patrón que mira que hermoso me gustó me encantó este pato pero el tema de los colores le hace referencia a la versión japonesa si ustedes buscan en google la versión de la neo geo mini en japón que también es bastante hermosa y debido a que el tema de los colores de los botones los tiene acá también en esta en esta parte igual es muy bonita yo lamentablemente no tuve la opción de adquirir la versión japonesa no tengo cómo traerla de allá pero sí pude traer la versión americana que es esta lo voy a mostrar la caja hasta hasta la versión americana y acá están los títulos que vienen en esta consola bueno nosotros ya en un vídeo pasado mostramos los títulos que vienen en la consola que son 40 y hicimos también un gameplay por ahí por nuestro país así que en este vídeo les vamos a mostrar más que nada esto miren qué hermosos chicos hermoso el padre muy hermoso el pad de la neo geo y la diferencia como les comentaba de uno con el otro es que el otro es de color negro es mismos colores y color negro este pad le hace mucho referencia a lo que es la consola antigua yo lo más probable es que no todos la conocieron de hecho acá en chile muy poco llegó le hace referencia a lo que es la consola antigua la consola de mesa estoy hablando de neo geo aquí 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 va a aparecer la fotito aquí bueno voy a mostrar un poquito lo que es él la consola no cierto esa pp esa antigua consola de antaño que era de neo geo no es cierto en la que se colocaban dijo él hace referencia como les decía a esa consola este paz la verdad que está muy lindo muy hermoso y vamos a verlo en acción ahora mismo vamos a sacar acá viene todo nuevo estos chicos vamos a conectarlo al player 1 no es cierto acá ahí y vamos a probar ahí está ya está probando a ver vamos a hacer un pequeño zoom ahí vamos a hacer un pequeño zoom ahí está chicos ahí yo estoy eligiendo ya los títulos para poder jugar colocamos ficha y el estar para empezar a jugar pero estamos acá ahí está no puedo joder al revés pero ahí ahí como estarán viendo no es cierto ya funciona nuestro pad y esto nos hace más cómodo no es cierto bueno chicos la idea no es mostrarle un gameplay sino que es más nada mostrarle el pad de neo geo no es cierto que funciona en nuestra consola el pad original que funciona en nuestra consola de neo geo mini y la idea es de este pad es poder facilitarlo no es cierto el jugar con estos controles que la verdad igual es complejo para mí no es tan complejo la verdad porque yo tengo dedos delgados entonces no me es tan difícil jugar con con este sistema pero sabemos que hay personas que tienen las manitas más grandes no es cierto y se va a complejar mucho jugando en esta consola entonces para ellos se les creó el pad para que y también obviamente para que puedan jugar dos personas se compran dos se compran dos controles no es cierto dos dos padres y la idea es que puedan jugar doble no es cierto que pueden jugar con ustedes con amigos con todo el cuento y esto la verdad que simplifica bastante el hecho de la consola y bueno cuando y también entrego una una grata experiencia también al momento de conectar la consola televisor a la tv ya vamos a hacer un pequeño vídeo futuro chicos en nuestro portal jugando con la consola nuevamente pero en esta ocasión van a jugar con el pad así que eso chicos espero que les haya gustado este pequeño unboxing de este pad hermoso adiós acá en chile la verdad no sé qué tiendas venderán este este control lo desconozco pero si tenemos alguna referencia se la haremos llegar así que por ahora chicos me despido será hasta una próxima ocasión nos vemos en un siguiente vídeo de un siguiente unboxing así que será hasta una próxima chicos nos vemos adiós sin adiós sin chau chau